¡Hola, hola, cuates! Queremos invitarte a que escuches a la Pandilla Radiorama todos los sábados, a partir de las 8 de la mañana, por el 95.3 FM Estereo Vida. ¿Qué dijo? Lo que Donald dijo es que habrá música para bailar y temas de interés para nuestros cuates. Y recuerda que con la Pandilla Radiorama te divertirás. ¡Gracias!